Después de Estados Unidos, donde se batieron récords de calor el domingo, Europa se prepara para la llegada de una nueva canícula esta semana, con temperaturas que podrían superar los 40 grados C en Francia y España. Los termómetros, que marcaron 38 grados C en Nueva York y Washington, comenzaron a bajar este lunes con la llegada de un frente frío, mientras que del otro lado del Atlántico las temperaturas empezaban a subir. Las señales de alerta sobre el calentamiento global se multiplican en 2019. El mes de junio fue el más caluroso jamás registrado en todo el mundo, particularmente por la canícula que sofocó a Europa el mes pasado, según datos del Servicio Europeo sobre Cambio Climático Copernicus. Hace una semana el mercurio alcanzó los 21 grados C en alerta, el lugar habitado más al norte del planeta, a menos de 900 kilómetros del polo norte, un récord para esa localidad. En Francia más de 20 departamentos del suroeste y del centro-este estaban en vigilancia naranja el lunes. El gobierno extrema las precauciones para evitar una canícula similar a la de 2003, cuando murieron 15.000 personas. La ola de calor, corta pero intensa, se extenderá rápidamente a gran parte del país hasta el jueves, día en el que se prevé un pico. Los habitantes de los grandes núcleos urbanos, que sufren con más intensidad el calor, serán los más afectados. Francia. En París, se prevé 41 o 42 grados C el jueves, y hay una gran posibilidad de que se supere el récord de 40,4 grados C de 1947, dijo François Schouvard, especialista del Servicio Meteorológico Nacional Meteo France. España. España. El termómetro subía también en España. El lunes 14 de las 50 provincias del país estaban en alerta naranja, por temperaturas significativamente altas que podrían sobrepasar los 41 indicador ordinal masculino C en Jaén y Córdoba, en Andalucía, Sur, o los 39 indicador ordinal masculino C en Madrid, indicó la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Italia. Se esperan asimismo esta semana temperaturas próximas a los 40 grados en Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Alemania. Este verano particularmente caluroso preocupa también en Alemania, en donde el Mercurio marcó un récord de 38,6 indicador ordinal masculino C a finales de junio en Brandeburgo, la región que rodea Berlín. Portugal. Portugal combatía por su parte un gran incendio que se declaró el sábado en la región de Castelo Branco, a 200 kilómetros al norte de Lisboa. Reino Unido. Reino Unido también sufrirá del calor esta semana, pero menos que el continente. Los especialistas estiman que el récord de 36,7 indicador ordinal masculino C de julio, establecido el 1 de julio de 2015, podría ser superado, perado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!